El juego aéreo es circunstancial, creo que hoy competimos no sé cuántos balones aéreos en el momento defensivo y ganamos yo creo que más del 95%, así que son jugadas puntuales, el rival también trabaja, el rival también tiene mérito y saber si estamos por debajo del 70, 80% en efectividad, pues de pronto uno entraría a preocuparse, pero no creo, no tengo tampoco el dato en este momento exacto y repito, estamos en una idea, en un proceso de que esa idea se vaya consolidando, hoy el resultado nos ayuda a darle aire a la camiseta y seguramente eso nos va a dar confianza para los partidos que vienen, vienen dos partidos importantísimos, Alianza y Tolima, dos muy buenos rivales y eso nos va a ir dando el termómetro para lo que vamos a enfrentar en las finales.